Vamos a presentar con el grupo 3 la canción 2 por 100. 2 por 100, 2 por 100. Biscochitos calientitos 2 por 100, 2 por 100, 2 por 100. Biscochitos calientitos 2 por 100. ¿Lo realizamos? Uno, dos, tres y cuatro. Biscochitos calientitos 2 por 100. 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 Biscochitos calientitos 3 por 100. ¡Fuerte aplauso!